¿Qué pasa amigos? Esto es Cruces Fitness y bienvenidos. Vamos a hacer una rutina para tonificar brazos y espalda, para eliminar esos gorditos, esos con estos rollitos en la espalda y también para unos brazos firmes y duros. Coméntenme desde qué país me están viendo y si es que se lo escucha correctamente. Vamos a poner esta luz mejor porque... Sí, ahí está un poco. Perfecto. Coméntenme, ya están listos, listas para empezar con la rutina. Lo único que vamos a necesitar son un par de malcuernas o si no tienen pueden usar, ya saben, botellitas de agua, arena o piedras. Botellas de aproximadamente un litro y también opcionalmente una colchoneta o un cojín o una toalla. Coméntenme desde qué país me están viendo y si se lo escucha correctamente, por favor. Listos. Bueno, en España ya estamos de tarde. Lo máximo. Saludos para Pilar Cancela desde España. Saludos para Juan Fabricio Aguilar. Saludos para Cristina Ortega. Saludos para Rocío Ortellado. Mari Solerispa. Bien, miren, ahí están bien activos hoy día. Perfecto, perfecto. Saludos para... ¿Quién más? Orgánicos Online, dice. Bueno, no dice el nombre. Saludos para Lila Santana de la Florida. Gisela Flores. Saludos para Yasmin, el de Venezuela. A ver, solamente comentenme si ya están listos o listas para empezar con la rutina. Y empezamos una vez. Antes que nada, ya saben, con el calentamiento previo para evitar cualquier tipo de lesión y para rendir al máximo. ¿Listos? Ahora sí. Empezamos. Perfecto. Vamos de una vez. Y empezamos con el calentamiento. Únicamente vamos a trabajar, digamos que, de la cintura para arriba. ¿Ok? Porque vamos a trabajar la espalda y los brazos. ¿Listo? Vamos a hacer aquí un pequeño calentamiento. Primero, aquí. Eso es. Unos giros a 360 grados. Intentando que las manos se junten tanto arriba como abajo. Unas 10 a 15 repeticiones. Luego, vamos a hacer este ejercicio que es bastante bueno, bastante interesante. Vamos a pegar ambos codos y únicamente vamos a separar los brazos. Aquí. 15 repeticiones aquí. Eso es. Como pueden ver, mi brazo queda firme prácticamente, o lo más firme posible, y únicamente se mueve bien, el brazo hacia afuera. Lo más atrás que podamos llevar ese antebrazo. Eso es. Entonces, para calentar los hombros, que es la articulación, digamos, más frágil de nuestro tren superior. Ahora, arriba y abajo. Arriba y abajo. Intentando llegar lo más atrás que cada quien pueda, o lo más alto que cada quien pueda. ¿Listo? Intentando, como mínimo, llegar a la altura de mis orejas. Quienes no puedan, bueno, no hay problema. Pueden quedarse aquí. Quienes tengan menos movilidad. Pero quienes tengan más movilidad, pueden ir más atrás. Ahora sí, vamos con la parte de la espalda. Vamos a llevar los brazos aquí y atrás. Aquí y abrimos. Eso es. Abrimos hacia atrás. Eso es. Perfecto. Muy bien. Aquí. Una 15 repeticiones igual. Eso es. Perfecto. Y por último, vamos a calentar el bíceps. Aquí. Excedemos. 15 repeticiones. Extiendo. Subo. Extiendo. Subo. Extiendo. Eso es. Perfecto. Y listo. Ahora sí, ya estamos listos para empezar con la rutina. Realmente voy a prender esta luz de aquí. Me tardan unos 5 segundos. Cuál ticso de la espalda. ¿Una vez lo de la espalda? Es una selective. Pero eso también te pone antes. Es una. Por favor, me cheesejo otra cuarta porque me crea sombra. Sí. Lo que pasa es que como tengo aquí una luz que acabo de poner, la que nosotros en vivo no tenía, me crea sombra en la parte de atrás, como pueden ver, la sombra se debe ser un poco fea, por eso vamos a prender la otra luz. ¿Está enchufado? Perfecto, ahora está, ahora me he creado sombras. ¡Listos! Ahora sí, vamos a coger nuestras mancuernas o teccas, dependiendo de lo que tengan. ¡Listos! Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, eso es decir, este ejercicio pueden hacerlo sentadas también. Vamos a colocar aquí, a esta altura, ¿ok? Como pueden ver, prácticamente a la altura de mis hombros, piernas semi flexionadas, cojo aire, arriba. Cojo aire a alojar, 15 repeticiones, ¿ok? Ahora, como pueden ver, la espalda recta para que lo hacen parados, o lo hacen de pie, y también importante, mis brazos no van hacia adelante, van a la altura de mis orejas al momento de subir, bajo el diagonal, pero suben a la altura de mis orejas. Perfecto, eso es, nueve, diez, once, perfecto, extiendo lo máximo que pueda, doce, trece, eso es, catorce, y quince. Muy bien, muy bien, ahora, listo, aquí vamos a trabajar en circuitos, a continuación vamos a realizar el segundo, cogemos aire, aquí, laterales, eso es, vamos, muy bien ahí, perfecto. Compadre, vamos, quince repeticiones aquí también, eso, seis, perfecto, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, y quince. A continuación, sin descanso, quienes tienen botellas, cogen las dos, una en cada mano, en este caso yo tengo unas compuernas que pesan un poquito más, obviamente, vamos a colocarlas aquí, ¿ok? Como pueden ver, forman un triángulo, pulgares por debajo, dedos por encima, si tienen una botella, pues la agarran aquí, siempre. Bien, listo, ahora, los codos no van ni muy abiertos, ni muy juntos, es una oposición intermedia, aquí, hasta abajo, extiendo, cogemos aire, quince repeticiones, eso es, extiendo al máximo, muy bien, cuatro, cinco, eso es, seis, siete, ocho, nueve, diez, cojo aire, once, doce, cojo aire al bajar, expulso al subir, perfecto, catorce, y quince, listo, vamos, tres ejercicios, ahora, vamos a trabajar, el bíceps, la parte de adelante del brazo, codos pegados, ok, aquí, van tirándose entre sí, cojo aire, como si estuviéramos agarrando un martillo, arriba, eso, extiendo, extiendo al máximo, subo, eso es, extiendo todo el brazo, subo, perfecto, vamos, eso es, vamos, eso es, cuatro, siete, ocho, quince, igual, muy bien, diez, once, doce, trece, catorce, última, quince, ahora, siguiente ejercicio, palmas también, mirándose entre sí, prácticamente aquí, en esta misma posición, piernas al mismo ancho de mis hombros, flexiono las rodillas, y tiro mi cadera hacia atrás, me coloco aquí, cojo aire, eso es, como puedes ver, la intención es que los codos sobrepasen la altura de la espalda de la espalda, aquí también, quince repeticiones, cojo aire al bajar, expulso al subir, cojo al bajar, expulso al subir, y también es importante mantener la espalda recta y la cabeza alineada con mi espalda, es decir, no estoy aquí, no estoy aquí, cabeza alineada, eso es, siete, ocho, bien, como aquí también pueden ver, diez, perdón, diez aquí, eso es, once, doce, quatorce, quince, perfecto, este ha sido un circuito de brazo completo y espalda, vamos a realizar ese circuito tres veces, descansando de cuarenta y cinco segundos a un minuto entre circuito y circuito, ahora sí, vamos a tomar un pequeño descanso, pueden beber agua, comentenme, ¿qué tal es la separación de la rutina? Como es que yo estoy agitado ya, comentenme, ¿qué tal la rutina? ¿Está intensa? ¿Está bien? ¿Está suave? No, 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 no Unos 30, unos 20, 30 segundos más, ¿ok? Es importante, mucha gente dice, no, ya, de otra vez, vamos a entrenar. Pero lo importante es recuperarse. Si tú haces un descanso incompleto, no te recuperas lo suficiente para la siguiente ronda o la siguiente serie o el siguiente ejercicio, ¿qué va a pasar? Que no vas a rendir lo suficiente en ese ejercicio. O sea, si podrías rendir así, vas a rendir así, solamente por apurarte y alcanzar menos. O sea, solamente por unos segundos más. ¿Puede ser un poco más intensa? Sí, podrías agregarle más peso. A ver, ese comentario no lo había visto. Sí, acabo de traer esas luces, creo que, bueno, fue la semana pasada o hace dos semanas, me siento. Pero lástima que no se aprecian tan, tan bien. Pero bueno. Listo. Saludos para Marta Martínez de Torino, Italia. Quienes deseen agregarle más intensidad al ejercicio, lo que tendrían que hacer es aumentar el peso o hacer más repeticiones. Por ejemplo, si yo hago 15, ustedes, bueno, ustedes vayanse a 20, ¿ok? En lo que yo explico en el siguiente ejercicio, ustedes terminan de hacer más repeticiones. Por lo contrario, como les digo, si tienen botellas, unas botellas más grandes. O si las tienen llenas de agua, podrían, bueno, realmente para la próxima, podría llenarnos con arena o piedras. La intensidad tiene también mucho, muy relacionada con el peso. Ahora sí, empezamos. Vamos con la segunda ronda. Vamos a variar un poquito los ejercicios. Van a ser similares, pero con unas ligeras variantes. Ahora, vamos a colocar aquí las mancuernas. ¿Listo? Aquí, cogemos aire y venceros mirando. Cogemos aquí. Extendemos. Perfecto. O sea, en lugar de tenerlas como antes, que estábamos aquí, vamos a ponerlas aquí. Eso es. De igual forma, al momento de subir, las mancuernas van a pasar a la altura de mis orejas. ¿Ok? Aquí. Ahora vamos a hacer 12 repeticiones. Eso es. Perfecto. 6. 7. ¿Por qué? Porque mucha gente comete el error de irse hacia adelante. Ese ejercicio no es hacia adelante, es hacia arriba. Vamos. 10. 11. Vamos. Y 12. Perfecto. Ahora, para el ejercicio número 2, vamos a realizar un ejercicio también bastante similar al anterior, pero con una pequeña variante también, es decir, con una pequeña gran variante. Vamos a empezar aquí. Y lo que vamos a hacer es levantar los codos. Aquí. ¿Ok? Aquí. Eso es. De modo que la mancuerno o botella quede a la altura de mis axilas, más o menos. Pero, ojo, no hagamos esto con las muñecas. Las muñecas rectas. ¿Ok? Rectas. Ahí, que no se doblen tanto. Dos repeticiones. Cogemos aire. Muy bien. Cinco. Seis. Siete. Eso. Ocho. Nueve. Cogemos aire en bajar. Expulsamos al subir. Vamos. Once. Doce. Perfecto. Ahora, para el siguiente ejercicio, también, una variante. Vamos a apuntarnos ahora en el piso. Esta novenida. Vamos a bajar un poquito. Uf, casi me caí. Aquí. Vamos. Aquí. Vamos al piso. Eso es. Cogemos aire. Eso es. Como pueden ver, mi brazo prácticamente queda fijo. Obviamente lo más fijo posible porque no soy un robot. ¿Ok? Y se mueve, o intento mover, únicamente mi antebrazo. Eso es. Vamos. Dos repeticiones igual. Siete. Eso. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y la última. Doce. Perfecto. Y vamos por el ejercicio. Cuatro. Vamos a hacer. Me enredo con tanto cambio. Otra variante. Aquí. Ahora las palmas hacia adelante. ¿Listo? Cogemos aire. Dos repeticiones iguales. Dos repeticiones iguales. Eso. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Perfecto. Y para la siguiente, la última y último ejercicio de la ronda. Aquí. Cogemos las rencuernas de adelante y hacia atrás. Como si estuvieramos remando. Eso es. Apretamos atrás. Eso. Ahí. Aplieta. Que los codos aprieten atrás. Aquí. Perfecto. Dos repeticiones. Seis. Siete. Como pueden ver, hago una pequeña pausa atrás. Pequeña pausa. No simplemente balanceo, sino hago una pequeña pausa. Que se siente el trabajo. Diez. Once. Y doce. Ahora vamos a descansar nuevamente. Entre cuarenta y cinco segundos a un minuto. Venga, quítame este micrófono. Hame acordado del último parámetro. Aquí la cámara. Eso es. Listo. Aquí. Me estoy entregando. En barro. Ya estoy sudando. Ya creo que yo soy el primero que suda de todos. Aquí. Me damos un poquito de agua también. Estas mancuernas. Estoy usando yo en este caso. Pesan diez kilos. Diez o un poquito más, ¿no? Porque el tubito también pesa como un kilómetro más. O sea, unos once kilos en realidad. Saludos para Meme Adaya. Estos ejercicios se pueden hacer en la noche, en la noche, en la mañana, en la tarde, al mediodía, en la hora que prefieres. Saludos para Isi Pérez. Saludos para Jennifer Posada. Saludos para Mercedes Estudillo. ¿Podrías hacerlo nuevamente? Si te da el tiempo y la energía, podría ser. Vamos a empezar. Listos. Vamos por la tercera ronda. Así. Hazle con todo. Aquí. Esta es la última ronda. Vamos a darle con todo esta última. Listos. Ahora. Aquí vamos a variar algunos. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar aquí. Aquí. ¿Ok? O sea, aquí estamos en el inicio. Vamos a empezar aquí. Cogemos aire. Y juntamos. Abrimos. Extendemos. Juntamos aquí. Abro. Eso es. Junto. Perfecto. Diez repeticiones. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¡Vamos! Eso es. Nueve. Última. Y diez. Listos. Vamos con la siguiente. Vamos a hacer. Aquí vamos a hacer solamente entre siete y diez. Y ya van a entender por qué. Abrimos. Juntamos. Abrimos. Eso es. Abrimos. Juntamos. Abrimos. Eso. Van tres. Perfecto. Cuatro. Cinco. Eso. Seis. Perfecto. Siete. Siete. Ocho. Yo tengo que intentar llegar a diez. Yo tengo que llegar a diez. Vamos. Nueve. Diez. Eso es. Vamos por el tercero. Vamos ahora con las palmas hacia atrás. ¿Ok? Subimos de esta manera. Aquí. Eso es. Diez. Escogemos ahí. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Ahora vamos con el siguiente. Tríceps. ¿Ok? La parte de atrás del brazo. Los famosos murciélagos. Aquí. Eso. Dos. Tres. Perfecto. Cuatro. Ojo con la espalda aquí. Muchos harán esto. No. No saqué. La espalda recta. Cinco. Seis. Siete. Extiendo el máximo. Eso es. Nueve. Y diez. Y ya para la última. Otra variante. Palmas hacia adelante ahora. Aquí. Como pueden ver. Espalda recta. Cabeza limpiada. Ojo con cualquier. Tres. Cuatro. Aprieta atrás. Eso es. Cinco. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto, mis barrios. Felicidades que han llegado hasta aquí. Recuerden que todos los días estamos entrenando. De lunes a viernes. Sábado y domingo toca al calzo. Estamos haciendo un reto de 30 días. Que pueden hacerlo perfectamente desde casa. Es ideal para principiantes. Y personas mayores. Si por ahí hay alguien. Que se le ha hecho muy fácil. O tiene todavía más energía. Puede hacer una o dos notas más. O pueden repetir en la tarde. Recuerden que esta rutina. Que la de grabar. Este video va a quedar grabado. Apenas yo corto la transmisión. Esto va a quedar grabado. Comenten. Voy a dejarme unos cinco minutos para mandar saludos. Ok. Saludos. Y coméntenme. Soy un warrior. He terminado la rutina. O listo. Terminado. Finalizado. Voy a mandar saludos a aquellos que hayan llegado conmigo hasta el final. Que han estado desde el minuto uno hasta el minuto. Creo que vamos a 20 minutos más o menos. Hasta el minuto 23. Ok. ¿En qué horarios? Por las mañanas y por las tardas que estoy publicando. De todas formas, manténganse atentos a mis redes sociales que estoy publicando. Y sobre las transmisiones en vivo. Pues hemos empezado hace media hora. Más o menos. Así que el jueves a esta misma hora. Saludos para Suleyma Uyari. Saludos para Nuzumarina Aparicio. Saludos para Sonia Villavicencio. Saludos para Flor Bravo. Las pesas no es que sean unas pesas para gorditas. Otras pesas para flaquitas. No. Las pesas o el peso del implemento va acorde a tu fuerza. Si a ti levantar esta botella llena de agua te pesa mucho. Está perfecto. O te pesa lo suficiente. Está perfecto. Si levantar esta botella de agua no te pesa nada, como en mi caso, pues una botella grande. Si estás levantando con una manguerda de dos kilos, lo mismo. Si dos kilos no te pesa nada, cuatro. Si cuatro kilos están bien, te exigen, perfecto. Si cuatro kilos te exigen demasiado, que no puedes ni levantarlos, tienes que hacer cosas raras para levantarlos, dos kilos. Que el peso va acorde a las fuerzas que tenga cada persona. No así seas gordita, así seas flaquita. Eso no tiene nada. Lo importante es que el peso te exija. Saludos para Morelis Mayri. Saludos para Fernando Pina. Saludos para Sandra López, de Colombia. Saludos para Rocío Hortellado, de Argentina. Saludos para Pilar Cancela. Perfecto. Con todo. Saludos para Jennifer Posada. Saludos para Santa Tejeda. Saludos para Mildred Colón. Para María de la Cruz, para Jolis Romero, Paulita Cruz, Susan Santín, Estela Maris. A ver, por aquí. Saludos para Georgina Fernández. Finalizada la rutina. Saludos para Mercedes Astudillo. Para Luz Miriam. Juan Fabricio Aguilar. Sara Ortiz. Abraham Hernández, supongo. ¿Quién más? Wow, hay muchos. Saludos para Yasmín El. Saludos para Mercedes Rodríguez. Perdóname. Saludos para Sandra López. Dora Lidia. Amy Figueroa. Irma López. María Lourdes. Leticia Bel... Benjumea. Gisela Flores. Macris Gutiérrez. Dulce. Betsy Toscano. Sonia Villavicencio. Ángela Ferral. Sandra López. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Saludos para Sandra López. Saludos para Alejandra Urbina. Saludos para Alejandra Urbina. Muchas gracias. Saludos para Madeline Fernández desde Cuba. Milena Sánchez. Y listo, mis barrios. Ahora sí, yo me despido, pero me quedo grabando más rutinas para ustedes. Recuerden que hay rutinas del reto de quedas grabadas, que son las de, las de, se suben ya pregrabadas, que son las lunes, miércoles y viernes. Así que yo me quedo grabando rutinas para la siguiente semana, porque las de, se suben ya les tengo todas grabadas. Me quedo grabando rutinas y también para un reto que les estoy preparando, que creo que les va a gustar muchísimo y sobre todo que es mucho más completo y ahí incluye parte de inscripción, parte de suplementación, consejos de cómo entrenar correctamente, cómo armar tus propios implementos, cómo tenerlos ya listos. Así que nada, espero que esto les guste mucho todavía. Esto lo voy a estar revelando más o menos en una o dos semanas. Así que nada, un fuerte abrazo, que tengan un excelente mañana. Cuídense mucho, los quiero mucho. Me despido de aquí primero de YouTube. Un fuerte abrazo.